Y que para todos chavales, entiendo con este tricón este nuevo vídeo de Forza Horizon 5 después de mucho tiempo Y es que tampoco ha habido muchas novedades en cuanto a trucos y glitches de dinero, ¿vale? Vamos a hablar hoy de un nuevo, una especie, como un update de los antiguos glitches que había de las carreras de 30 segundos Pues ahora hay una cara de 10 segundos Esto, os lo comento, entre comillas, la cara de 10 segundos porque a lo mejor estáis viendo el vídeo hoy, mañana, pasado y funciona Pero a lo mejor pasan 4 días y Forza ha tirado la carrera Entonces yo os voy a dejar un código, pero de todas formas os voy a dejar otra forma de poder encontrar ese tipo de carreras, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis Entonces, si aparecéis en otro mapa que no sea el de México, os recomiendo que viajéis al mapa de México porque si no, no podéis, ¿vale? Luego, coches que necesitáis El más recomendado, 100%, ¿vale? El más recomendado es el Lamborghini Sexto Lamento, Forza Edition Que eso lo llevo diciendo ya desde hace mucho tiempo que el Lamborghini es como el mejor para los glitches y demás ¿Dónde estás? STO, Roadster, Urus... El Forza Edition, da igual en qué clase lo tenga Yo lo tengo en clase X porque sí, pero podéis tenerlo en otro tipo de clase, ¿vale? Entonces lo cogeis, de hecho lo voy a montar en el coche Y lo siguiente que tenéis que hacer es configurar la dificultad de la forma en que os voy a enseñar Porque así hacéis una especie de glitch AFK en el sentido de que solo tienes que pulsar un botón y acelerar, ¿vale? Entonces el coche acelera, girar no hace falta girar, gira solo el juego, así que por eso no os preocupéis Entonces, una vez estáis en el coche o lo hayáis elijado Os recomiendo que hagáis esto Configuración Dificultad Esto lo ponéis siempre en un imbatible o en un beatable, si lo tenéis en inglés Frenos, los ponéis todos asistidos Girar, lo ponéis en autogirar Control de tracción puesto Control de estabilidad puesto Automático Y lo demás, quitando esto, que os recomiendo que lo quitéis y lo tenéis puesto A ver, si lo tenéis en cosmético no pasa nada Pero si lo tenéis en simulación, mejor quitarlo, ¿vale? Y el resto, pues... Pues poco más Entonces, le damos a guardar Y echamos para atrás Y ahora, para la gente que no sepa Cómo buscar carreras así, glitz o por así decirlo Hay que irse al menú Start Y en el menú Start nos vamos a Creating Hub, ¿vale? En Creating Hub le damos a Event Lab, ¿vale? El del Ford Dentro del Event Lab le damos a Event Blueprints, también el del Ford Y aquí le damos al botón de buscar Que aparece abajo el botón por Search Eso es buscar, ¿vale? Le damos a buscar y metemos el siguiente código Como os he dicho, este código A lo mejor me funciona a mí ahora Y a lo mejor cuando suba el vídeo No funciona De todas formas, os digo Os voy a decir cómo podéis Si no funciona el código Cómo podéis buscar Ese tipo de carreras vosotros mismos sin necesidad de tener un código, ¿vale? De hecho, os lo repito porque hay mucha gente que me escribe Oye, que no va el código Que esto es mentira, no sé qué El código va Lo que pasa es que Forza, pues este tipo de cosas Desde aquel mega glitch que hubo del dinero que conseguías Como 250 millones o así Está como muy estricto Con todo este tipo de cosas Y de hecho, como estáis viendo Yo no tengo ese evento Vamos a ver, 5 Vale, lo he puesto al revés Soy, 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 soy Soy gilipoas 5, 3, 4 8, 3, 6 Eso me he pasado por decirlo 8, 3, 6 6, 3, 0 Ahora sí que tiene que salir 3, 3, 0 Vale Los dejaré abajo en la descripción el código, ¿vale? O sea, que ha sido fallo mío Pero bueno Yo creo que ya mucha gente De los que me seguirá Deberéis de tener Más o menos el mismo dinero que yo Yo creo, ¿no? O sea Yo creo que O muy cerca Pero bueno Allí está la carrera, ¿vale? Ultimate Best Skill 10 SP En 18 segundos Le damos Le damos en solo Ahora, recomendación Si cuando entréis en la carrera Veis que hay objetos en la carretera Eso quiere decir que la carrera No está tirada por forza Y os recomiendo que cuando la terminéis La rehagáis las veces que podáis ¿Vale? Ahora, si entráis en la carrera Y veis que no hay objetos Esto es que forza Ha quitado los objetos Porque se ha dado cuenta Que es una carrera glitch Y si directamente No sale el código Y dice que no hay ninguna carrera Con ese código Es que forza ha tirado Por completo El layout Es decir El recorrido de la carrera ¿Vale? O sea que puede haber Tres posibilidades Entonces Si tenéis suerte Y os la encontráis Con los objetos delante O sea los objetos En medio de la carretera Que es como funciona Este tipo de glitch Reiniciarla Cuando terminéis Reiniciáis Porque los puntos de maestría Se van acumulando ¿Vale? No tienes que terminar la carrera Para que se te sumen O sea se van acumulando De hecho yo veo ya Que hay un muñeco de nieve Ahí nada más empezar Entonces Eso me da la sensación De que Quiere decir que la carrera Va a funcionar Y de hecho Yo ahora mismo Solo estoy apretando La botón de acelerar El coche va a girar solo Y yo no tengo que hacer Nada más que Darle la botón de acelerar Por el glitch ese Que hay AFK De lo que os he dicho De los ajustes Y cuando termine Pues si quiero Lo vuelvo a hacer Y me darán Otros 10 puntos de maestría Eso sí El mando mío Va como el culo Y se cae Pero bueno No pasa nada ¿Vale? Entonces Una vez hecho eso A ver Habéis conseguido Un montón de puntos De maestría ¿Vale? No sé cuántas veces Lo queráis hacer Pero lo hacéis Las veces que queráis Entonces Después de conseguir Estos puntos de maestría Ya Pues es cuestión De vosotros Ver cómo Os gastáis Esos puntos Para conseguir ruletas Conseguir dinero Conseguir experiencia Así que un poco Es un poco Lo que hay ¿Vale? A ver Mucha gente Yo Mi recomendación Es irse a la casa De subastas Y comprar Coches Por ejemplo En Lola Si tenéis mucha suerte Hay un coche Que se llama Lola Que solo hay un modelo Que tiene Creo que te da 100.000 Uno de sus maestrías Es 100.000 100.000 créditos Una ruleta Y una super ruleta Creo ¿Qué problema hay? Que hay mucha gente Que compra Esos coches Ya con el árbol De maestría Desbloqueado Y comprar el coche Nuevo No sé si costaba 800 No sé si eran 800 O 250.000 Pero bueno Era bastante Entonces Mi recomendación Si solo queréis dinero Es que compréis El Lamborghini Diablo ¿Vale? El Lamborghini Diablo En su maestría Desbloqueáis El Diablo GTR Y ese se puede llegar A vender A lo mejor En la casa de subastas Por un millón ¿Vale? De hecho Os lo voy a enseñar aquí Cuando tengáis Los puntos de maestría Que queráis ¿Vale? Vosotros le dais En apartado de coches En la colección de coches ¿Vale? Y os vais a Bueno Buscáis Lamborghini ¿Vale? Esto es desde mi punto de vista Y es lo que hice yo Para conseguir el dinero Que tengo Hace tiempo ¿Vale? Os compras este El Lamborghini Diablo SV Que cuesta 174.000 Si lo compras Su árbol de maestría Te desbloquea este El Lamborghini Diablo GTR Y el Lamborghini Diablo GTR Si nosotros nos vamos ahora A la casa de subastas Vamos a ver A cuánto se está subastando Pero el precio Suele rondar Entre 800.000 1.200.000 A veces Hubo una época Que subía 2 millones No sé por qué Pero bueno Creo que eso ya No funciona O sea Ya no hay nadie Que compre ese coche A 2 millones Pero bueno Entonces Nosotros lo buscamos Search auctions Vamos a dar Esto Vamos a buscar Lamborghini Lamborghini Veneno Veneno Sean Sexto SSV Evo Spider Y Ablo GTR 880.000 Vale Pues Estáis ganando Casi 675.000 Sobre el precio Que habéis comprado Entonces Para conseguir dinero Está bastante bien Que no queréis dinero Y queréis Ruletas Pues Intentar compraros El Lola Vale El Lola Es este Para la gente Que no lo sepa Es el único coche Que hay Que es de la marca Lola Este de aquí No sé a cuánto Lo puedes comprar Pero son Bueno Aquí 306.000 Ahora Tenéis que tener suerte De que no tenga El árbol de maestría Comprado Y podéis comprar Su árbol de maestría Pero bueno Espero que se me olvide Si dejara un brazo Suscribirse Para más contenido Y nos vemos En el siguiente Adiós